Este es otro tema más que de un radio no va a sonar ya que no hay tiempo Entre tantas canciones pa' perrear y es natural Pues todos queremos ser felices, lástima que algunos cambien su moral y sus raíces Por placeres que terminan temprano o tarde, no importa que corra la sangre hasta que corre nuestra sangre Vivimos en una sociedad de cobardes, nadie asume sus fallas, el prójimo siempre es culpable Cambiar al mundo no depende de esos títeres que roban al pueblo y que el pueblo llama líderes Cambiar al mundo depende solo de ti y de velar por tu camino sin juzgar que yo elegí Dime, desde hace cuantos tus hijos no dices te amo o es que dejaste de amarlos cuando ellos dejaron de ser chamos Vamos, todos tenemos errores y el no perdonar es causa de tantas tumbas sin flores Es fácil escribir críticas en un tema y decir lo que todos saben que la culpa es del sistema Pero este planeta no lo va a cambiar una letra cuyo cantautor no soluciona sus propios problemas Los tiempos cambian, nada dura para siempre y para limar diferencias tengo que ser diferente A la gente que se cree mejor por vivir en mansión como si previamente ellos no hubiesen venido de un bien Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias, depende de ti la diferencia Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias, depende de ti la diferencia Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti La felicidad no la compré el dinero Y ni las prostitutas más baratas venden sus te quiero yo Prefiero sonreír siendo solo un obrero A no tener ni un ser querido que subí en mi carro nuevo Tú, desde hace cuanto no hablas con tus padres O esperas que sea demasiado tarde para ir a abrazarlos Porque en vez de hablar mal de alguien O gritar que el mundo cambie No comenzamos primero con cambiarlos Yo no sé si existe un Dios Pero existiré, estoy casi seguro Que no es un castillo y con melena Si no es más bien esa voz Que la mayoría ignoramos y escuchamos al meternos en problemas Esa que te inspira a no retroceder Y que al perder nos hace dar el brazo a torcer y a aprender Esa que quiere guiarte por el bien Y hacer que tu palabra valga más que la firma en cualquier papel Pa' mi es un drama lo que entrar y me reclaman Si al bajar no ven al fan y lo dejan con la mano estirada Babilones causa de mentes bloqueadas No de falta de legalización de la marihuana Esta podría ser dedicada a pesimistas A supuestos artistas que critican pero no Admiten que el cambio vendrá de nosotros Y que debes ser fiel si no quieres ver a tu mujer con nosotros Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias Depende de ti la diferencia Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí Y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias Depende de ti la diferencia Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí Y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias Y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti Si te hace pero No sé de Puerto Rico Para que hay Venezuela Latinoamérica Nara No sé de Puerto Rico No sé de Puerto Rico